Esta convocatoria del presidente Biden, esta cumbre por la democracia, viene en un momento extremadamente importante y oportuno. Creo que todos estamos conscientes de los retrocesos que han ocurrido, que están ocurriendo a nivel no solamente regional, sino a nivel global, en cuanto a la democracia, el apoyo a la democracia. Se ha generado una apatía, una desafección con los procesos democráticos, al punto tal que Latino Barómetro hace 10 años atrás mostraba un apoyo a la democracia de un 63%, y en este último, Latino Barómetro, ese apoyo ha bajado a un 49%. Esto es sumamente preocupante y creo que todos nosotros estamos acá, justo por el compromiso que tenemos, individual, colectivamente, con nosotros, con nuestro país, de fortalecer las instituciones democráticas. Nosotros tenemos ya 11 elecciones presidenciales consecutivas, lo cual es un hito importante, algunas como conocemos, como sabemos, con sus graves imperfecciones, pero aún de ellas hemos aprendido. Todos tenemos un compromiso y tenemos que utilizar esta posibilidad, esta cumbre para avanzar en nuestros propósitos. El presidente Luis Abinader, como todos sabemos, está firmemente comprometido con la democracia y sus procesos, en perfeccionar, en mejorar todos nuestros sistemas. Muchos de nosotros que estamos acá, estamos exactamente desde diversos papeles cumpliendo con ese proceso, tratando de avanzar el perfeccionamiento de nuestras instituciones. La democracia no es una meta, no se llega a ella un día y ya la tenemos y ahí está. Sabemos de que hay que continuar trabajándola día a día. Es un medio. Y eso es lo que nos ha permitido a nosotros, al país, a través de los esfuerzos del sector privado, los esfuerzos colectivos de toda la sociedad, lograr llegar a ciertas metas en la producción de cierto nivel de riqueza, el cual no es lo que todos desearíamos lograr. Como ha señalado el ministro de la Presidencia, todavía el nivel de exclusión social es inaceptable en múltiples sectores, pero estamos trabajando exactamente para lograr aumentar todos esos indicadores. Uno de los aspectos que nosotros a los cuales considero debemos dedicarnos es encontrar un léxico nuevo para la democracia. Hasta la Segunda Guerra Mundial, para los crímenes atroces que habían ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, no había figuras jurídicas para describir los horrores de lo que había ocurrido. Fueron personas que se dedicaron, entre ellos, Hersh Lauterpacht, Raphael Lemkin, en desarrollar, acuñar las frases crímenes contra la humanidad, genocidio, de forma tal que pudiera realmente transmitirse, proyectarse el horror de lo que había ocurrido. Pero, utilizando esas figuras, creo que necesitamos un léxico, como dije, nuevo para la democracia. Los términos actuales que tenemos no son suficientes. Ha habido, como sabemos hoy en día, ha habido una erosión de los procesos democráticos desde dentro de la misma democracia. Se han pervertido los procesos democráticos para lograr objetivos personales, individuales, de sectores, de grupos. Y hoy en día estamos en una región en la cual hay múltiples países que atraviesan por serios problemas. Afortunadamente, República Dominicana atraviesa, atravesamos por un momento de tranquilidad, de paz, de progreso. Sabemos de que ya hemos recuperado en nuestra economía la mayoría de los indicadores que fueron, que hubo una gran contracción, como todos sabemos, en el 19, y hoy en día nos encontramos ya hasta en el turismo a punto de rebasar todo lo que perdimos en su momento. Por lo tanto, eso nos genera una responsabilidad mayor. Y el presidente Abinader, en ese sentido, y el gobierno, estamos conscientes de ellos. Tenemos un papel estelar en este momento y por eso el presidente Abinader ha sido distinguido por el presidente Biden en la invitación que no es igual a todos los mandatarios. En esa invitación se le ha pedido que tenga exactamente un papel principal en nuestra región. Por lo tanto, es un compromiso colectivo el cual tenemos todos nosotros de desempeñar el papel al cual República Dominicana y el gobierno dominicano hoy en día nos llama. Muchas gracias.